31% de nuestro personal es menor de 35 años. Desde IVEC trabajamos para perseguir un objetivo común, generar nuevo conocimiento fundamental y soluciones en el ámbito de la salud. Para ello, combinamos el desarrollo de investigación de excelencia en la frontera de la ingeniería y las ciencias de la vida. Nuestros esfuerzos han sido reconocidos en 2014 y 2018 con la distinción de excelencia Severo Ochoa, entre otros. Nuestra misión de acercar nuestra investigación a los pacientes y a la comunidad científica se ve reflejada en nuestro papel como coordinadores de la Plataforma de Biobancos y Biomodelos del Instituto de Salud Carlos III y la Plataforma Española en Nanomedicina. A continuación, hemos preparado un vídeo resumen que nos gustaría compartir con todos ustedes. Welcome to IVEC, the Institute for Bioengineering of Catalonia. Bioengineering means confronting, understanding and solving complex problems in biomedicine by intersecting basic science, the life sciences and engineering. To do this, IVEC's research experts in different technologies, nanotechnology, biotechnology, cell engineering, information technology and cognitive science have been working hard for a decade to generate new knowledge and solutions for health with three major pillars of application in mind. Bioengineering for Future Medicine means personalised medicine, handheld platforms for early diagnosis and targeted therapies and technological advances to make healthcare more effective, cheaper and more convenient. Bioengineering for Regenerative Therapies combines new tailored nanobiomaterials with cell engineering to drive advances in tissue engineering for the repair and replacement of human tissues damaged by injury, illness or ageing. And Bioengineering for Active Ageing is where IVEC's advances in minimally invasive sensors, signal treatment, data analysis and robotics are helping develop technologies to cope with the challenges of an aging population. A continuación, toma la palabra el profesor Josep Samitier, director del Instituto de Bioengineería de Cataluña, quien introducirá el plan complementario de biotecnología aplicada a la salud. Josep. Última ministra de Ciencia e Innovación, señora Diana Morán, honorable consellera de Recerca y Universitats, señora Gemma Géis, Tecnología Berricuzza ETA Leia Cortasuneco Salbu de Uriodea, honorable señora Estíbali Fernández, directora de la Agència Galega de Innovación, señora Patricia Argeray, director general de Universidades de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha, señor Ricardo Cuevas, director científico del Centro Jesús Cruzón de Extremadura, señor Francisco Miguel Sánchez, autoridades, colegas y amigos. Es un gran placer, como coordinador científico de esta iniciativa, saludar cordialmente a todos los presentes y a los que nos escuchan por los canales digitales. En los últimos años se han logrado relevantes desarrollos biotecnológicos y digitales que permiten la generación y el análisis masivo de datos relacionados con la salud y la enfermedad. El desarrollo aplicado al ámbito de la salud, de la bioingeniería, la inteligencia artificial, la supercomputación, las tecnologías de sensores, la robótica, la biología sintética, las tecnologías ómicas, las nuevas tecnologías de microscopía, los organoides y los biomodelos de órganos de un chip, las terapias génicas, celulares y la ingeniería tisular, la impresión 3D o la nanotecnología, son algunas de lo que nos llevan a un cambio radical de las herramientas disponibles para diseñar y producir nuevos sistemas y dispositivos de diagnóstico, pronóstico y terapia. En el desarrollo y adopción de forma integrada de estas tecnologías facilitadoras es donde radica el gran potencial para conseguir una medicina de precisión que establezca para cada individuo o grupo de individuos estratificados herramientas para la prevención según su predisposición a determinadas enfermedades, sistemas para el diagnóstico precoz y métodos para elegir la estrategia terapéutica que mejor se adapte a cada persona en cada momento. Solamente con este enfoque integrador conseguiremos dar respuesta a los retos más importantes en salud, entre los que podemos citar el cáncer, las enfermedades asociadas al proceso de envejecimiento, neurodegenerativas, crónicas o las enfermedades minoritarias y las enfermedades infecciosas. Además de los beneficios en la salud de los ciudadanos, en lo que respecta a la creación de riqueza y empleo, cabe destacar que el mercado de productos para la medicina de precisión ha alcanzado un valor de alrededor de 43.000 millones de euros en Europa y está creciendo con un factor del 10% anual. A pesar de los avances conseguidos en los últimos años en medicina de precisión, es necesario seguir investigando. Por un lado, nos encontramos con que, a pesar de la gran cantidad de datos ómicos existentes, hoy en día no conocemos los efectos de todas las variantes posibles en los genomas humanos ni tampoco en los patógenos. Por otra parte, el desarrollo de nuevos fármacos se encuentra desde hace tiempo en un canjejejón de difícil salida, con tasas de éxito de los compuestos actuales en fases clínicas avanzadas inferiores al 15%, bien por falta de eficacia y o seguridad, o bien por los gastos asociados y el retraso en la comercialización de estos nuevos fármacos que han generado sobrecostes en los servicios de salud. De hecho, una parte importante de estas bajas tasas de éxito se debe a la falta de modelos de enfermedad humana que aprovechen el potencial de los sistemas biomiméticos que recapitulen la función y arquitectura de los tejidos y órganos humanos. Con la pandemia, hemos visto la necesidad de nuevos sistemas de vacunas como los basados en RNA mensajero, que requieren de nanopartículas lipídicas que tengan una gran capacidad de transfección y también hemos comprobado como las denominadas terapias avanzadas y los avances en cirugía permitían encontrar nuevas soluciones ante problemas de salud hasta ahora sin alternativas terapéuticas efectivas. Es en este contexto y con una de las acciones del PERDE de salud recientemente puesto en marcha por el Gobierno español donde se desarrolla la acción complementaria de Biotecnología para la Salud que lleva por título Desarrollo de herramientas para diagnóstico, pronóstico y terapias avanzadas o dirigidas en medicina personalizada y en el que de forma coordinada participan cinco comunidades autónomas junto al Ministerio de Ciencia e Innovación. Hemos trabajado los coordinadores de las cinco autonomías para desarrollar en los próximos tres años seis líneas de actuación. Creación de la plataforma BREM de CRIO Microscopía aplicada a la medicina personalizada. Implementación y análisis de bases de datos en medicina de precisión. Puesta en marcha de la plataforma de cribado de fármacos y análisis e interacciones fármacotiana. Desarrollo de modelos biológicos para cribado y estudio de la actividad de moléculas terapéuticas. Desarrollo de nanofármacos, biodistribución, toxicidad y acciones terapéuticas en modelos de patología. Y desarrollo de técnicas y procesos para terapias avanzadas y dirigidas, formación quirúrgica y robótica médica. Con la participación de Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, País Vasco y Cataluña en las seis acciones descritas, la voluntad de todos nosotros es la de impulsar sinergias y colaboraciones entre entidades públicas y entre comunidades. Este plan complementario es una acción con vocación de hacer de nexo con toda la batería de propuestas que incluye el PERTE de salud de vanguardia. Asimismo, hemos incluido en la estrategia del plan complementario acciones para acelerar que el conocimiento generado pueda llegar en forma de resultados que sean de utilidad a los profesionales sanitarios para un mejor diagnóstico o una alternativa terapéutica. Para ello, pretendemos reforzar y articular plataformas con infraestructuras complementarias que permitan su utilización para toda la comunidad científica y desarrollar una serie de proyectos que sean pruebas de concepto y que, a su vez, permitan una interconexión entre las acciones desarrolladas en las distintas comunidades autónomas. Todo ello será posible gracias a la contratación y formación de personal altamente cualificado. Y aunque las acciones del plan complementario serán desarrolladas por entidades públicas, sí que queremos que haya una conexión con el sector industrial para complementar la cadena de valor. Para ello, queremos contar con un comité asesor industrial con participación de organizaciones y asociaciones empresariales y también conseguir una proyección internacional mediante un comité asesor científico internacional. Finalmente, como no podía ser de otra manera, queremos que la sociedad conozca el desarrollo de este plan complementario y, para ello, la labor de difusión será un aspecto que consideramos esencial. Este plan complementario, actualmente dotado con unos 32 millones de euros, permitirá realizar acciones que deseamos tengan el máximo impacto, pero, como ya hemos constatado por el gran número de entidades implicadas en cada comunidad, así como por el hecho de que afecta solo una parte de todas las comunidades autónomas de España, deberá de priorizar algunas actividades sobre otras. En ese sentido, me atrevería a pedir al Ministerio de que, sin el plan complementario se consigue este objetivo vertebrador que compartimos todos los presentes, se considere la opción de canalizar fondos adicionales para incrementar el número de acciones y su impacto. Termino agradeciendo a mis colegas coordinadores científicos de cada comunidad su confianza en mi persona y su compromiso e implicación para articular un plan integrado y ambicioso que esperamos llevar a buen puerto con la implicación de todos. Muchísimas gracias. Permitidme compartir brevemente con vosotros el vídeo del plan complementario biotecnología aplicada a la salud. La biotecnología está detrás de avances científicos destinados a garantizar la salud de las personas, como los antibióticos o, recientemente, las vacunas frente a la COVID-19. Para impulsar la investigación y la innovación en áreas estratégicas como la biotecnología aplicada a la salud, el gobierno ha lanzado los planes complementarios en colaboración con las comunidades autónomas. ¿Y en qué consiste este programa? Se avanzará en el campo de la medicina personalizada, que consiste en el tratamiento de las enfermedades, teniendo en cuenta cómo afectan las alteraciones en los genes y las proteínas en las células de cada paciente. Y se hará a través de análisis de bases de datos genéticos de la población mediante supercomputación, estudios de criomicroscopía electrónica sobre mutaciones celulares, la creación de una plataforma de cribado para desarrollar nuevos fármacos y reposicionar otros ya existentes para nuevos fines, y terapias avanzadas, basadas en robótica e inteligencia artificial, entre otros ejemplos. Además, también se buscará desarrollar nanofármacos frente a patologías para las que todavía no hay tratamientos eficaces y modelos biológicos que replican órganos o tejidos de pacientes para facilitar su estudio. En el Plan Complementario de Biotecnología Aplicada a la Salud participan Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha y Extremadura, además de Galicia como socio estratégico con fondos propios. El presupuesto a total es de 32 millones de euros, de los que 16 millones proceden del Ministerio de Ciencia e Innovación. Estos avances en investigación e innovación transformarán nuestro Sistema Nacional de Salud y ofrecerán una mejor calidad de vida a las personas. Tomarán ahora la palabra los representantes de las comunidades autónomas. En primer lugar, la Honorable Estíbaliz Hernández Laviña, Viceconsejera de Tecnología, Innovación y Transformación Digital de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Ministra, consellera, director del IVEC, autoridades, amigos, amigas, Egunón, buen día, buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer al Ministerio de Ciencia e Innovación la invitación a participar en esta presentación del Plan Complementario de Biotecnología en la Salud. Los planes complementarios enmarcados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de los Fondos Next Generation, ofrecen a Euskadi una oportunidad para impulsar avances tecnológicos con capacidad de impacto en la industria, así como para establecer colaboraciones, explorar sinergias con otras regiones y aumentar la eficacia de los avances realizados a nivel regional en el marco de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS-3, que identifica la salud personalizada, la industria inteligente y las energías más limpias como ámbitos prioritarios. Es compartido por todos y todas que la recuperación económica y la creación de empleo deben pasar por la modernización de la economía, asegurando, de esta manera, que la reconstrucción se realiza de manera sólida, resiliente e inclusiva, sin dejar a nadie atrás. En este sentido, la identificación de herramientas y espacios de encuentro como el que nos ocupa pueden resultar muy útiles para coordinar capacidades regionales en investigación e innovación e impulsar sus fortalezas. Euskadi, alineado con su estrategia RIS-3, participa en cuatro de los programas de los planes complementarios, energía e hidrógeno, hidrógeno verde, materiales, tecnologías cuánticas y biotecnología aplicada a la salud. Nuestra participación en este último está orientada a la investigación y desarrollo de herramientas para diagnóstico, pronóstico y terapias avanzadas o dirigidas en medicina personalizada. Y concretamente se centra en dos ámbitos de actuación como son la implementación de bases de datos en medicina de precisión y la creación de una plataforma de criomicroscopía electrónica aplicada a medicina personalizada. Nuestra contribución a este plan que generará nuevo conocimiento científico y desarrollará soluciones tecnológicas avanzadas para su aplicación se suma también a los objetivos del Cluster Salud del Pilar 2 de Horizonte Europa, desafíos mundiales y competitividad industrial que incluye un área de intervención relativa a las herramientas, las tecnologías y las soluciones digitales para la salud y la asistencia incluida a la medicina personalizada. Igualmente contribuye al objetivo de transición digital potenciando a través de las plataformas integrales de análisis y cohortes la digitalización aplicada a la salud y todo ello fomentando sinergias entre universidades, centros de investigación, centros tecnológicos y unidades de I más D empresariales contando con la coordinación científica de CICBIOGUNE que hoy nos acompaña en esta presentación. Estos agentes suman esfuerzos para acelerar el desarrollo tecnológico del sector de la salud y su transferencia al tejido industrial con el objetivo final de contribuir a la mejora de la salud y el bienestar de la ciudadanía a lo largo de su vida. En Euskadi contamos ya con sólidas bases que permiten impulsar los avances tecnológicos en este área. La medicina personalizada ha sido un ámbito de actuación progresiva desde el inicio de la estrategia biobasque a inicios de los años 2000 y más recientemente a través de nuestra estrategia RIS 3 Euskadi 2020 y la actual RIS 3 2030 que sigue identificando la medicina personalizada como una de las áreas prioritarias. Esta apuesta sostenida se refleja en las capacidades de tecnologías avanzadas y de alto rendimiento como RMN, genómica, proteómica, metabolómica de nuestros agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación en la calidad de las personas investigadoras que en el ámbito de la salud han obtenido un tercio del total de ayudas R.C. de Euskadi y en nuestras conexiones estatales e internacionales en el campo de la medicina personalizada. En este aspecto solo voy a citar nuestra participación en la iniciativa Impact de Medicina Personalizada del Instituto Carlos III en los tres programas colaborativos de Medicina Genómica, Medicina Predictiva y Ciencia de Datos por la evidente relación con este plan y la europea PERMED y ERA PERMED de la medicina personalizada así como la actividad de la euroregión Euskadi, Navarra, Aquitania. Con todo ello los agentes de la red vasca de ciencia, tecnología e innovación y las empresas tienen demostrada experiencia en este campo como atestiguan los más de 120 proyectos de investigación desarrollados desde 2016 en Euskadi o los 12 millones en subvenciones en 2021 en este ámbito. Las áreas de conocimiento cubren distintas patologías desde cáncer y enfermedades raras a patologías crónicas y obviamente enfermedades infecciosas abordando aspectos de diagnóstico, tratamiento, predicción de respuesta o monitorización y sobre la base de la convergencia de tecnologías ómicas, biología estructural, celular y molecular, minado de datos, machine learning e inteligencia artificial, modelos biológicos, microfluídica, nanomedicina, entre otros. Me gustaría terminar mi intervención con la esperanza de que este programa suponga un impulso al sector biosanitario en nuestra economía para el beneficio de pacientes y de la sociedad en general. Desde Euskadi haremos lo que esté en nuestra mano para conseguirlo. Esquerri Casco, muchas gracias. en segundo lugar toma la palabra la señora Patricia Argeray-Vilar, directora de la Agencia Gallega de Innovación de la Comunidad Autónoma de Galicia. Ministra, consejera, viceconsejera, directores y directoras, amigos y amigas, querido director, gracias por recibirnos hoy en tu casa y gracias a todo el equipo que ha hecho posible que podamos mantener este encuentro. Muy buenos días a todas y a todos. Me uno a mis compañeros y compañeras en primer lugar en la felicitación al Ministerio de Ciencia e Innovación por haber puesto en marcha este instrumento que va a contribuir sin duda a posicionar la ciencia y el conocimiento que tenemos en España en el contexto europeo internacional. Además, en un ámbito como este, el de la salud, que no solo es prioritario sino que además impacta como ningún otro en la vida de las personas. Creo que todos y todas los que estamos hoy aquí coincidimos al entender la colaboración como la capacidad de unir esfuerzos hacia una visión común. Podemos decir que la pandemia ha puesto a prueba esa capacidad por parte de los ciudadanos y las ciudadanas y las administraciones públicas y efectivamente nos ha permitido constatar que hay fuerza en la unidad. Hoy, desde un plano que nos invita a mirar al futuro con optimismo, tenemos que poner en valor por lo tanto que ese sea el leitmotiv de este programa de investigación conjunta que hemos puesto en marcha en el ámbito de la biotecnología aplicada a la salud. Porque es con el esfuerzo conjunto del Gobierno de España y de las comunidades autónomas y desde la coordinación como tenemos que dar a la biotecnología el papel determinante que va a desempeñar en la nueva hoja de ruta para la reconstrucción económica posterior a la crisis. ¿Y qué podemos aportar nosotros desde Galicia? Pues, en primer lugar, desde Galicia tengo que compartirles que tenemos fe ciega en la colaboración abierta como palanca principal para la I+. Por eso, lo primero que podemos aportar a este programa es la solidez de nuestro ecosistema de biotecnología en salud que, aún siendo joven, está bien cohesionado y crece muy deprisa. Y lo hace sobre tres puntos de apoyo fundamentales. El primero, nuestras amplias capacidades en investigación. El segundo, el Servicio Gallego de Salud que ejerce un efecto tractor importante sobre el ecosistema de innovación, entre otras cosas, a través de su red de Living Labs para la creación y puesta en marcha de tecnologías disruptivas o a través de la experiencia en compra pública innovadora que nos ha llevado a obtener recientemente el primer premio europeo a la contratación pública de innovación por el European Innovation Council. Y el tercer punto de apoyo y es relevante, tenemos un tejido empresarial que está consolidando a Galicia como un referente de primer nivel nacional e internacional. Tenemos dos clústers, el clúster de Ciencias de la Vida, Bioga, y el clúster de la Salud que han logrado aglutinar a los principales agentes del ecosistema biotecnológico. Contamos también con un hub de innovación digital, Data Life, focalizado en este sector, con industrias tractoras y consolidadas, como es el caso del Grupo Zendal o Biofabri, y con empresas emergentes nacidas de los resultados de la investigación y llamadas a ganar tamaño, sin duda, y a posicionarse en el contexto global. Desde la puesta en marcha de la Estrategia de Especialización Inteligente en el año 2014, hemos concentrado fuertemente nuestros recursos en el ámbito de la biotecnología y lo haremos de nuevo en la Estrategia de Especialización Inteligente 21-27 que estamos ultimando, ya que la sostenibilidad y el modelo de vida saludable basado en el envejecimiento activo de la población son ejes centrales de esta agenda de la innovación para la presente década. Pero, además, desde el año 2016, la biotecnología tiene su propia estrategia en Galicia y ha dado resultados, por ejemplo, en términos de creación de empresas. En el año 2020, Galicia fue la segunda comunidad, precisamente por detrás de Cataluña, donde más empresas biotecnológicas se crearon en el conjunto de España. Quiero mencionar también que desde el Servicio Gallego de Salud se está desarrollando la Estrategia de Medicina Personalizada de Galicia, dentro de la cual se encuadra la hoja de ruta para la incorporación de terapias avanzadas. Una primera realidad de esta línea de trabajo es el Centro de Fabricación de Inmunoterapias y me parece oportuno señalar hoy aquí que el centro ya ha alcanzado su primer acuerdo de colaboración con el Hospital Clínic de Barcelona para un primer ensayo clínico basado en un novedoso CARTI académico. Lo segundo que podemos aportar desde Galicia a este plan complementario de investigación es esfuerzo y talento. El talento que albergan nuestras tres universidades gallegas con dos campus de excelencia muy focalizados en la biotecnología, el Campus Vida de Santiago de Compostela y el Campus del Mar de Vigo. Cuatro centros de investigación de referencia, el CIMUS de Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas, el CICUS de Química Biológica y Materiales Moleculares, el CIMBIO de Biomedicina y el CIM de Ciencias Marinas. También el talento que mueve por supuesto el trabajo de las tres fundaciones biomédicas que tenemos en Galicia y por supuesto de la Fundación Pública de Medicina Genómica que es una pieza fundamental de nuestro ecosistema y también de las capacidades que podemos aportar al país. Y destacaría por ejemplo que desde esta fundación coordinamos el programa de Medicina Genómica del proyecto IMPACT. Finalmente contamos también con las capacidades del Centro de Supercomputación de Galicia que es también una pieza fundamental. En tercer lugar y es el último de los puntos podemos aportar también desde Galicia un modelo y una forma de hacer a través de la innovación abierta. La Fundación Kertor que es quien lidera la participación de Galicia en este plan complementario es una pieza fundamental como digo en el ámbito de la innovación abierta. Es una fundación privada sin ánimo de lucro cuyo objetivo es promover esta innovación en el ámbito farma dirigida magníficamente por Ángel Carracedo y por Mabel Loza y todo su equipo que hoy nos acompaña. Kertor ha generado un modelo de incubación y de aceleración por hitos para co-desarrollar programas de descubrimiento de fármacos con el sector industrial alcanzando una reducción media del tiempo y de los costes cercana al 80% respecto del estándar del sector farma y ha sido validado en programas con 25 centros de investigación y 10 compañías. De la mano de Kertor Galicia fue pionera en el año 2017 con el programa I2D2 en el que colaboró también la Junta de Galicia y la farmacéutica Janssen fue la primera incubadora intensiva en ImasD para acompañar proyectos de investigación temprana en el ámbito de descubrimiento de fármacos. En el marco de esta iniciativa se dieron pasos para avanzar en los ensayos clínicos de tres medicamentos en la lucha contra el Alzheimer el Parkinson y el cáncer hepático. Posteriormente en el año 2020 vio la luz la Business Factory Medicines de Galicia con un primer programa Cancer Innova que está apoyado también por la Junta de Galicia de nuevo contando con la colaboración de Janssen pero al que se ha añadido la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer y la compañía Lili. Por tanto una incubadora que promueve el descubrimiento de fármacos eficaces en necesidades médicas no cubiertas y que procura su llegada a mercado contando además con todos los agentes de la cadena de valor e incluyendo de forma muy singular a una asociación de pacientes. También esta iniciativa supone una conexión abierta con otros territorios porque muchos fueron los proyectos que se presentaron a las manifestaciones de interés recibidos de otras regiones y de otros países. Podemos decir con orgullo además que esta iniciativa ha permitido colocar a Galicia y a España en el mapa de los países y territorios de innovación abierta de la EMEA mapa en el que hace tan solo unos años no estaba España. Por todo ello Galicia se suma a este proyecto aportando el valor de la colaboración pensamos que este plan complementario configura de algún modo una plataforma de biomedicina que nunca ha tenido España y que ahora echa a andar. No es algo nuevo en todo caso las comunidades autónomas y los centros llevamos mucho tiempo colaborando y trabajando en red. Desde Galicia hemos coordinado la red Redefar de excelencia en descubrimiento de fármacos del propio Ministerio de Ciencia e Innovación que ahora es la red estratégica ES Open Screen y somos nodo de altas capacidades del Consorcio de Infraestructuras de Investigación ERIC EU Open Screen también coordinamos la red española de ensayos clínicos pediátricos. En definitiva y a cabo este programa de investigación conjunta llega en un momento en que el compromiso con la investigación y la biotecnología es más firme y prioritario que nunca. Va a ser la herramienta idónea no hay duda para alinear esfuerzos y para identificar proyectos tractores de país que den respuesta a los retos de las personas y a los retos que nos llegan desde el ámbito de la salud. Todos somos necesarios y juntos podremos conseguir que España siga avanzando en el ámbito de la medicina personalizada fomentando así una nueva economía más fuertemente basada en el conocimiento y poniendo en valor las nuevas tecnologías digitales y la enorme solidez de la ciencia que la respalda. Esperamos por tanto unos fructíferos resultados de este plan complementario que emprendemos y al que Galicia como digo sumará todo su esfuerzo y su talento. Muchas gracias. En tercer lugar toma la palabra el señor Ricardo Cuevas Campos director general de Universidades Investigación e Innovación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Buen día ministra consellera secretaria compañeros y compañeras de las comunidades autónomas científicas y científicos que hoy nos apoyáis y nos acogéis muchas gracias por abrirnos vuestra casa. Yo creo que es un día importante si no estoy equivocado creo que es el primero de los planes complementarios que se presenta y en este ambiente en el cual el país a veces pues hay demasiado ruido o demasiados malos augurios yo creo que esta es una muy buena noticia. Hablábamos anteriormente del optimismo con el que se enfocan estos planes complementarios y es algo que nos hace estar muy orgullosos. Desde Castilla-La Mancha estamos muy contentos y muy agradecidos por poder participar en un proyecto de país. Pensando en todo lo que he visto en el vídeo en los informes del proyecto en las intervenciones de mis compañeras y de mis compañeros me venía a la cabeza un estudio que se publicó hace unos meses sobre la imagen de España en el cual se consultaba fuera de España y dentro de España cómo nos vemos. Curiosamente nos ven desde fuera mucho mejor que nos vemos desde dentro y yo creo que este tipo de noticias de planes de iniciativas es un motivo es un acicate más para la autoestima y para el optimismo. Estamos en un gran país y somos punteros en muchas cosas en renovables en vacunación en recuperar la presencialidad cuando en otros países no la tenían. Bueno pues yo creo que tenemos un ejemplo más somos punteros en ejecución de fondos europeos y este es un muy buen ejemplo. Así que gracias al ministerio y a las comunidades autónomas por su generosidad por su eficacia y por avanzar tan rápido en este plan. Quería agradecer de corazón también a la parte científica a los que nos ha tocado gestionar varios planes complementarios de verdad que enhorabuena porque nos lo habéis puesto muy fácil. Sabemos que no es difícil en el ámbito político en el ámbito académico tampoco es fácil ponerse de acuerdo pero yo creo que aquí el fin merece la pena y yo creo que lo habéis hecho muy bien y hay que ponerlo en valor. Desde Castilla-La Mancha una tierra humilde pero queremos aportar valor y queremos que sepáis que trabajamos diariamente pues por hacer avanzar la investigación por hacer avanzar la salud de hecho tenemos uno de los sistemas sanitarios más potentes del país somos la comunidad autónoma que más ha destinado porcentualmente a luchar contra la COVID y ahí quiero dar las gracias especialmente a Valentín Ceña que es el director el que lidera este proyecto en Castilla-La Mancha gracias también a toda la gente del sistema de salud no solamente de los hospitales sino también del hospital nacional de paraplégicos de Toledo y que nos habéis facilitado contactos y redes Valentín como estuvo en el Instituto de Salud Carlos III y conoce bien los ciber yo creo que eso nos ha facilitado mucho este tipo de trabajos y es algo de lo que nos sentimos especialmente orgullosos tenemos una universidad de Castilla-La Mancha agradezco también al rector que no ha podido acompañarnos hoy su colaboración tenemos una universidad de Castilla-La Mancha puntera en el ámbito biosanitario con dos facultades de Medicina punteras en los resultados del MIR con diversos institutos de investigación y los ponemos a disposición de todas y de todos si recordáis el vídeo que acabamos de ver termina con una palabra que yo creo que condensa el por qué estamos hoy aquí la última palabra del vídeo era personas yo creo que trabajamos por las personas todos los esfuerzos que habéis hecho se van a materializar seguro en miles y miles de personas que a través de un diagnóstico de una operación con robótica avanzada de un fármaco seguramente se beneficien y aumentemos la calidad de vida de esas personas pero no solamente eso sino también nuestra potencia económica y de bienestar en Europa y en el mundo así que gracias a todos gracias ministra gracias secretaria gracias compañeras y compañeros y deciros que en Castilla-La Mancha tenéis un aliado leal para seguir avanzando por la ciencia muchas gracias en cuarto lugar toma la palabra el señor Francisco Miguel Sánchez Margallo director científico de cirugía de mínima invasión Jesús Usón de la comunidad autónoma de Extremadura excelentísima ministra consejera autoridades científicos investigadores señoras y señores buenas tardes a todos en primer lugar agradecer por nuestra parte la participación de la comunidad extremeña de Extremadura en este plan complementario y por mi parte como coordinador del plan complementario biotecnología en salud allí en Extremadura dar mi punto de vista voy a dar mi punto de vista de la importancia o de la trascendencia que puede tener la participación de este plan de complementario de salud en nuestra región lo comentaba la ministra cuando nos ha saludado a la llegada los fondos al final los euros nos sirven para poder seguir avanzando y seguir investigando y sobre todo realizar investigaciones de nivel y en nuestro caso en el caso de Extremadura iniciamos una andadura ya desde hace tiempo con el RIS3 con el plan de RIS3 de Extremadura la especialización inteligente donde se determinó por el gobierno de Extremadura diferentes gobiernos la importancia o la trascendencia de la salud o del sector de la salud dentro de la economía regional y poco a poco hemos ido dando pasos pasos que sobre todo en nuestro centro se han visto formalizados pues desde la inclusión de nuestro centro relativamente joven tenemos 15 años de vida aunque estuvimos en unas instalaciones anteriores como ICTS la incorporación de nuestro centro sobre todo en la medicina que se trata personalizada en el campo de la medicina cardiovascular ser capaces de trasladar resultados desde el laboratorio a pacientes con infartos de miocardio o con fibrilaciones atriales no solo en nuestro país sino en toda Europa bueno pues han sido pasos que hemos ido dando desde Extremadura hasta llegar al momento actual donde ya el área de salud es un área estratégica dentro de la región o así lo determina el gobierno de nuestra región y forma parte de uno de los planes complementarios con participación y como comentaba coordinación desde nuestro centro todo esto nos va a servir como comentaba para ir dando pasos pasos desde nuestra región una región grande geográficamente somos las dos comunidades autónomas o la comunidad autónoma con las dos regiones más grandes de nuestro país pero con muy pocos habitantes superamos por poca cantidad el millón de habitantes tenemos nuevos hospitales de mediano tamaño pero sí que se empiezan a realizar o se empiezan a crear diferentes institutos de investigación nuestro propio centro que ya llevamos treinta años de trayectoria empiezan a enlazarse o crear un entorno relacionado con la salud con bioincubadoras con hospitales unidos a nuestro centro e ir dando pasos como comentaba en el sector de la salud con impacto internacional actualmente estamos trabajando con empresas de robótica es una de las líneas de trabajo del plan complementario innovando con las empresas del sector de la robótica es decir desde Europa ser capaces de generar patentes que puedan competir con el mercado asiático con el mercado americano y todo eso lo estamos haciendo pues desde nuestro país o desde una región como Extremadura los planes complementarios por lo tanto van a ser claves para ir dando pasos ya lo comentaba el profesor Samitier ser capaces de crear órganos o bioprótesis o organoides artificiales con la idea de ir resolviendo o de poder resolver patologías muy frecuentes en nuestra sociedad como son patologías cardiovasculares o patologías del aparato reproductor en la mujer y todo eso bueno pues nos va a permitir el plan complementario por una parte llevar a cabo una colaboración entre las diferentes comunidades autónomas y llegar a esa cohesión que es importante en el sector de la ciencia y de la biotecnología pero en nuestro caso también es importante el poder llevar a cabo trabajos intra comunidad autónoma es decir diferentes entidades que van a participar como el supercomputador de Extremadura el propio servicio extremeño de salud o la universidad de Extremadura van a tener un papel relevante también en el desarrollo de las diferentes líneas de las seis líneas de trabajo colaborando entre las diferentes comunidades por tanto creo que este es un paso muy importante un paso trascendental para una comunidad con las características que pueda tener la nuestra nos permite seguir avanzando seguir dando pasos en firme trabajando en líneas que consideramos estratégicas y como se comentaba en el vídeo también me refiero a él sobre todo aumentar la calidad asistencial de los pacientes cualquiera de nosotros somos clientes potenciales de un hospital aumentar la calidad asistencial y sobre todo aumentarnos la calidad de vida que realmente es lo que pretenden estos planes muchísimas gracias a todos y nada gracias por permitir la participación gracias en quinto lugar toma la palabra la honorable Gemma Geis y Carreras consejera de investigación y universidades de la comunidad autónoma de Cataluña bon dia a tothom bonos días bonos días ministra Morán director de l'Ibec directora de l'Ibec vice consejera secretaris generals investigadors investigadores todas las autoridades que hoy nos acompañan vice-rectors también veo un vice-rector por allá lo primero que quería daros es la bienvenida a Cataluña a nuestra tierra una tierra que sabéis que es una tierra de acogida de diversidad es también una tierra de innovadores y de emprendedores y una muestra de ello es nuestro sistema de ecosistema de investigación e innovación y por tanto estamos muy orgullosos de poder hoy dar el punto de inicio a este plan complementario la verdad es que siempre he dicho que la investigación es el mejor plan de contingencia y creo que el mejor plan de contingencia siempre es la investigación y por tanto el plan complementario que hoy empieza a andar de forma ya más más real fuera de la burocracia de los papeles pues creo que es una buena noticia para las personas para la investigación y para este plan de contingencia pues que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa la verdad es que también quiero agradecer al Instituto de Bioingeniería de Cataluña al doctor Samitier a la subdirectora también Premio Nacional de Recerca Jehová Aquestáñ por su maestría por su liderazgo y por la capacidad de poder también dirigir este plan complementario con más investigadores porque la suma en el ámbito científico siempre es una suma en favor de las personas en favor del avance científico y como nuestro Cataluña pues recientemente el gobierno de la Generalitat ha apostado por la recuperación de una consellería de universidades y de Recerca de investigación ha aumentado un presupuesto con un 14% el presupuesto dirigido al ámbito de la investigación y a las universidades del país por tanto es una política muy clara pues que la investigación debe ser uno de los ejes de la acción de gobierno y con ese compromiso pues estamos trabajando y los planes complementarios es una prueba de ello y Cataluña pues todos sabéis que nuestro mapea científico pues es pionero y lidera también el ámbito del eje del Mediterráneo y de Europa y por tanto como gobierno y como consellera estamos comprometidos en seguir avanzando y finalmente porque teníamos cinco minutos y me he comprometido con la ministra que la ministra tiene al catalán porque es de Gandía ha estat alcaldesa y hemos podido hablar y yo básicamente le tengo dos demandas a estos planes complementarios este es el primer intentar mejorar también la governanza y la cogestión siempre cuando fas una primera iniciativa y ámbitos de mejora también para los científicos y por tanto que este primer plan complementario y todo lo que podemos mejorar desde la gestión y que podemos participar también no solo al gobierno de la Generalitat sino a estos científicos magníficos que el que hemos de hacer como políticos es acompanyar-los porque son excelentes que lo podemos intentar hacer en los propios claros comentarios y también la ley de la ciencia em deia la ministra que properament la llei de la ciència espanyola s'aprovarà en el govern la llei de la ciència catalana está ya en tràmit parlamentari i en pocs mesos serà una realitat i també aquest reconeixement i aquesta força i aquesta capacitat que té el sistema de ciència de coneixement del país que pugui ser divers i que pugui ser reconegut i que per tant tots els investigadores i investigadores de Catalunya que col·laboren no només a nivell espanyol sinó a nivell internacional doncs aquesta llei sigui una plataforma per continuar avançant porque como decía al principio la investigación es el mejor plan de contingencia y es para las personas per tant muy bienvenidos a Catalunya y muchísimas gracias y seguirem treballando A continuación tomará la palabra la excelentísima ministra de Ciència e Innovación señora Diana Morán Consellera Viceconsejera Directores Generales Secretaria General de Investigación Director y Vicedirectora del IBEG y muy especialmente también a los científicos y científicas tecnólogos que nos acompañáis porque en definitiva vosotros sois y vosotras los grandes protagonistas de cualquier plan y de cualquier proyecto de ciencia de nuestro país gracias gracias al director del Instituto de Bioingeniería de Cataluña por acogernos en vuestra casa desde aquí desde Barcelona capital cultural y científica y polo de investigación biomédica de España emprendemos un camino revolucionario cinco comunidades autónomas y el gobierno del estado comenzamos a investigar e innovar juntos para transformar nuestra economía a través de la protección de la salud de las personas con este plan complementario el de la biotecnología en la salud iniciamos una nueva forma de trabajar de sembrar futuro en todos los territorios de España pionera e innovadora en el qué en el quién y en el cómo el qué lo habéis explicado perfectamente en vuestras intervenciones estamos participando en la revolución de la medicina creando los instrumentos que contribuirán a que todas las personas puedan acceder a la medicina personalizada de precisión en nuestro país a lo largo de la historia los grandes saltos en la esperanza de vida se han producido a través de la aparición de múltiples hallazgos científicos que una vez coordinados e industrializados son puestos al servicio de los pueblos transformando la sociedad y generando salud y riqueza la vacunación en los niños o la potabilización del agua son algunos de estos hitos que han logrado por ejemplo que hoy en España una niña tenga una esperanza de vida de más de 80 años puede que rebase esa edad con bastón corriendo o en silla de ruedas pero por desgracia también es posible que cuando llega a los 30 no sea capaz de superar un cáncer o que a los 60 sea diagnosticada de diabetes o sufra un ictus o no simplemente no lo sabemos este plan ligado al PERTE de salud de vanguardia pretende cambiar eso recopilando conocimiento único de la biología humana con nuevas tecnologías de análisis de datos para predecir qué nos espera y garantizar el tratamiento adecuado para cada paciente individualizado en el momento concreto que lo necesite nos une un gran proyecto que apunta muy alto pues no hay mayor éxito empresarial que aportar valor anticipado a la enfermedad de una persona con el objetivo de evitarla o responder rápidamente a su aparición no hay mayor triunfo industrial que preparar medicamentos avanzados con nombres y apellidos imposibles de copiar por sofisticación o por destino y no hay mayor conquista social que conseguir que los datos de todos nos protejan a cada uno y a cada una de nosotros para alcanzar este reto hoy aquí estamos convocados por lo más precioso que tenemos como diría Einstein por la ciencia con este compromiso este gobierno y las comunidades autónomas que hoy sellamos públicamente la ciencia demuestra su gran poder de cohesionar territorial económica y socialmente nuestro país por primera vez en España es la ciencia la brújula capaz de reconstruir sociedades quien hoy nos reúne en torno a un plan de investigación e innovación conjunto esta es la revolución también en el quién y en el cómo los planes complementarios despliegan en áreas estratégicas programas de investigación conjunta y están siendo cogestionados y cofinanciados por el Estado y al menos cuatro comunidades autónomas los planes complementarios son una innovación en nuestras políticas científicas que con el impulso de los fondos europeos van a movilizar 445 millones de euros hasta 2025 de esta inversión el gobierno de España aportará 286 millones de euros lo que supone el 64% y las comunidades autónomas cofinanciarán un 36% con una inversión de 159 millones de euros este ejercicio de coordinación científico técnico no tiene precedentes en nuestro sistema y se consolidará en la reforma de la ley de la ciencia tecnología e innovación que vamos a aprobar mañana en el consejo de ministros esta ley por primera vez incluye un compromiso de financiación que responde a la propuesta del pacto por la ciencia de la unión europea alcanzar en 2030 el 1,25% del PIB en financiación pública en la I+, de Masí lo que supondrá llegar al 3% si sumamos la inversión privada que ya estamos traccionando también desde el sector público como una de las medidas más novedosas de esta reforma de ley los planes complementarios aterrizan hoy aquí con el plan de biotecnología en la salud que acabamos de presentar en total este plan en el que participan País Vasco Cataluña Galicia Castilla La Mancha y Extremadura movilizará 32 millones de euros financiados en este caso el 50% entre gobierno de España y comunidades autónomas además de los recursos propios que aportará Galicia a su participación en este programa entre todas y todos habéis puesto en valor las principales fortalezas investigadoras e innovadoras de vuestros territorios unas capacidades y recursos que se elevan exponencialmente y multiplican beneficios cuando se suman para trabajar coordinadas en un reto común esta es la álgebra de la cogobernanza un nuevo mecanismo de cooperación pluridisciplinar y participativo que especialmente durante la pandemia se ha demostrado útil para resolver problemas complejos que no entienden de fronteras en este escenario acabamos de fotografiarla la cogobernanza un concepto que será clave también en una mejor gestión del sistema público de ciencia tecnología e innovación de este país y en la recuperación y transformación de España hoy la foto de la cogobernanza es la imagen del gobierno de España y cinco comunidades autónomas avanzándose al futuro y avanzando por el futuro en base a la generación y transferencia de conocimiento esa es la misión de los ocho planes complementarios que hemos activado desde el ministerio de ciencia e innovación donde las 17 comunidades autónomas junto al CSIC y los organismos públicos de investigación de España trabajaremos juntos en torno a ocho áreas de interés estratégico la biotecnología aplicada a la salud la biodiversidad la biodiversidad la agroalimentación las ciencias marinas los materiales avanzados la astrofísica la física de altas energías la comunicación cuántica y la energía e hidrógeno verde estos planes complementarios se llaman así complementarios porque complementan toda la caja de herramientas que el gobierno de España y también las comunidades autónomas tienen desplegadas en pro de favorecer más investigación en nuestro país somos conscientes de que tenemos una deuda histórica con la ciencia en nuestro país y saldar la pasa por dar más oportunidades a nuestros científicos y reconocer mayores derechos eso también lo va a hacer la ley porque en definitiva este país no avanzará no saldrá de esta crisis por la puerta de delante por la puerta del futuro si no es a través de la ciencia y de la innovación y para eso los esenciales las esenciales de nuestro país es todo el personal de investigación del que disponemos sabemos que ha habido muchos científicos y científicas que se han ido sabemos que hay muchos científicos y científicas que siguen taponados en nuestros centros de investigación por culpa de tasas de reposición escasas todo eso lo tenemos que arreglar porque si no arreglamos un sistema fallido no vamos a volver a ser atractivos ni para los que están aquí ni para los que quieren volver o venir a nuestro país y eso pasa por una mejor financiación del sistema que cree oportunidades y estos planes complementarios son un ejemplo de mayores oportunidades de investigación y por tanto mayores oportunidades para nuestros científicos científicas y tecnólogos los planes complementarios como digo se integran en el plan de recuperación transformación y resiliencia de España y son una muestra evidente de su vigor transformador y de su norte hacer del nuestro un país competitivo sin dejar a ningún territorio atrás aunque se puede correr en solitario solo podremos llegar a un futuro mejor si vamos juntos así que muchísimas gracias a todos por vuestra valiosa participación y aportación a este plan que estoy segura que no muy tarde hablará de salvar la vida de muchas personas gracias a la el conocimiento y la innovación puestas al servicio de la salud de la sociedad muchas gracias ahora vamos a proceder a la firma del plan complementario biotecnología aplicada a la salud ruego a la ministra que ocupe su lugar en la mesa para proceder a la firma y ruego por favor suba como representante de la comunidad autónoma del país vasco Estíbaliz Hernández Laviña viceconsejera de tecnología innovación y transformación digital de la comunidad Ruego que suba, por favor, como representante de la Comunidad Autónoma de Cataluña, Gemma Geis y Carreras, consejera de Investigación y Universidades. Ruego que suba, por favor, como representante de la Comunidad Autónoma de Galicia, Patricia Argeré y Vilar, directora de la Agencia Gallega de Innovación. Ruego que suba, como representante de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, Ricardo Cuevas Campos, director general de Universidades, Investigación e Innovación. Y ruego que suba, por favor, como representante de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Miguel Sánchez Margallo, director científico del Centro de Cirugía Mínima Invasión Jesús Usón. A continuación, rogaría que solamente los firmantes abandonen ahora la sala para proceder a la foto de grupo en el exterior. Muchísimas gracias. Los demás nos quedamos 30 segundos en la sala, por favor. Y para concluir, nos gustaría reiterar nuestro agradecimiento a todos por su asistencia en este Salón de Actos, así como a todas aquellas personas que nos han acompañado desde las diferentes plataformas streaming del Ministerio de Ciencia e Innovación. Muchísimas gracias y que tengáis todos un buen día. Gracias. 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 Gracias.